¡Muy buenas tardes! No, tenéis que explicarme, hola chicos y chicas, este entusiasmo es porque nos vamos, porque hoy es... No, bueno, tenemos una noticia regular que sería esta, que hoy es nuestro último programa y lo sentimos mucho porque recién ahora hemos empezado a sentir realmente una fuerte unión entre nosotros y nuestros telespectadores, ¿verdad? Esto era como si hubiese sido el ensayo. Exactamente, pero nos volveremos a ver algún día. Y la otra noticia es buena porque hoy se inaugura la exposición Últimas Piedras sobre el Pasillo Verde de Madrid. Este pasillo verde supera el millón y medio de metros cuadrados, aquí lo vemos, y es realmente una obra que tienen que estar orgullosos los madrileños porque tampoco ha costado un duro de dinero público, no ha costado nada a todos los madrileños. Entonces, esperamos que los pasillos verdes realmente se sigan haciendo en más ciudades sin gastar el dinero público. Claro. Sería una buena noticia, ¿no? Y luego, si me... ¿qué tienes? Bueno, tengo una cosa que no es mía, obviamente, a partir de ahora supongo que será tuya, y es, ya lo ven ustedes, no llega a ser una caricatura, yo diría que es una foto tal cual, ¿verdad? Quiero que te pego, ¿eh? Quiero que te pego. Yo diría que le falta un detalle, que es Barcelona y provincias, ¿de acuerdo? Ahora me explico, ¿no? Gallego y Rey, que saben ustedes que son los diseñadores de historietas y de viñetas... No te muevas tanto. Antes, date quieto. Bueno, ¿no? Un, dos, tres, quieto ya. Me lo habían prometido cuando vinieron al programa y es una caricatura muy bonita. No, muy simpática, muy divertida y está bien hecha y la tendré como recuerdo. Gracias a Gallego y Rey. Y otra cosa quiero decir, ¿sabes que me han mandado un salmón ahumado? ¿Sí? Sí. Ana, no has dicho nada, ¿eh? Qué callada. No, no, me lo he recibido ahora, ahora antes de empezar el programa. ¡Oh, ya! Que de Tudela, Navarra, dice, te mando esta pieza de salmón ahumado y elaborado por mí con el mismo cariño con el que haces tus programas. ¡Ay, fantástico! Bueno, darás un poco, ¿no? Gracias, seguro que sí. Y el nombre y la firma no se entienden muy bien, es algo como señor Andón, pero es un poco difícil. Pero quien me lo ha enviado lo sabe. Muchas gracias por su detalle, muy bonito. Y ahora vamos a ver un momento. Chicos, vosotros no tenéis animales hoy, pero tenemos una tarde muy divertida, muy bonita. Sí, sí, sí. ¿Me podréis dejar a solas con mi amigo Luis? ¿Nos escondemos detrás del sofá? ¿Detrás? No, un poco más. Más lejos. Bueno, venga, te dejamos a solas. Bravo, José Antonio. Pero luego vengo, ¿eh? Sentámonos un momento. Nos sentamos un momento. ¿Te veo un poco perdido? No, no, no estoy perdido. Estoy aquí, estoy contigo. Estoy en casa con Rafael. ¿Estás sorprendido que estamos a solas un momento? Sí, sí, nunca había pasado esto. No, bueno, hacemos una cosa. Yo siempre me sentaba allí. Siempre te sentabas, ¿dónde? ¿Ahí? ¿Ahí? Te sentas aquí. No, ¿sabes por qué? Yo quiero agradecer a Luis del Val su presencia porque es una persona maravillosa y sobre todo es un apoyo, un apoyo intelectual, un apoyo importante y sobre todo humano. Ahora, quisiera hacerte dos o tres preguntas. ¿Te molesta? No, que va en absoluto. Muy bien. Durante dos años has estado escribiendo tu última novela. Sí. Que se titula Los Juguetes Perdidos. ¿Y cómo te has enterado de eso? Porque yo tengo pajaritos que me dicen secretos. No te creas que no intenten formarme, ¿no? Ahora, ¿estás contento de tu trabajo? Sí, estoy muy contento porque la he terminado ya después de todo ese tiempo y me gusta, a mí me gusta cómo ha quedado. ¿Y cuándo saldrá a la venta? Pues como estamos ya con el mes de mayo avanzado, después del verano, que es cuando suelen salir las novedades, en finales de octubre, principios de noviembre. Perfecto. Principios de noviembre, Los Juguetes Perdidos, de nuestro amigo Luis del Val. Pero otra cosa, está un poco más personal. Tu mujer, el título de la obra nos dice algo, ¿eh? Dice, Luis, ya es hora que pienses que lo que quieres ser, cuando... No, pienses lo que quieres ser de mayor, porque ya eres mayor. ¿Esto te dice siempre tu mujer? Sí, eso lo dice siempre, sí. ¿Por qué? Pues porque unas veces estamos haciendo guiones para una serie de televisión, otras para un programa de Concha Velasco, otras artículos para el periódico, otras para la radio, otras estoy escribiendo una novela. Quizá toda esa variación de actividades son las que le provocan a mi mujer cierta inquietud. A ver, este chico se reposa ya un poco, ¿no? Eh, justo, justo. Pero, tienes que saber que Luis del Val es un hombre muy pulcro, muy británico como carácter. No se... no se enfada nunca, siempre así, correcto. Pero, digo, ¿cuándo utilizas tu tubo de escape? ¿Cuándo se ve que...? Pero si no hay... no hay ninguna... no hay ninguna razón. Yo también me enfado a veces, ¿no? Me enfado, pero se me pasa enseguida. Pero no hay... tampoco hay razones para enfadarse. Si tú, cuando estás muy enfadada, muy enfadada, Rafaela, en esa circunstancia que dices, a este individuo es que me tiraría el cuello, si tú en ese momento lo anotaras en una agenda, lo anotaras en una agenda, al año siguiente fueras a ver, dijiste, ¿pero qué me pasó si ya ni me acuerdo de lo que sucedía? Ah, esta es tu filosofía. Es verdad. Muy bien, ahora te digo la verdad porque de estas preguntas, muy sencillamente, porque ahora te voy a vendar los ojos. Y tú te has dicho... Esto no había pasado nunca. Esto no había pasado nunca. Bueno, te pasará. Ahora, te vendo los ojos. ¿Tú qué has dicho...? Será todo honesto, ¿verdad? Él no sabe nada, se lo aseguro yo, ¿eh? Digo, ¿te está bien? ¿Puedes respirar? Sí, puedo respirar. Tú que has hecho tantos retratos psicológicos, esta tarde serás la víctima de un retrato psicológico que te va a hacer una persona, que te conoce muy bien, que no sabe quién es naturalmente, y tendrás que adivinarlo. ¿Podrás? No lo sé, pero le escucharé la voz, o cómo fue, o lo tocaré por lo menos. Bueno, veremos. La persona está aquí. Luis del Val es tan culto que lo disimula. Se convierte alegremente en retratista de los demás, para así, con humildad práctica, esconderse detrás de ellos, aún siendo más brillante que aquellos a los que ilumina. Luis del Val tiene ojos de microscopio, detecta la vanidad, respeta el talento, riega la amistad, cultiva la tolerancia, y siendo un prodigio de la expresión, invierte sabiamente en el silencio. Es un aragonés que sólo emplea la tozudez en ser mejor y más amable. Tiene la cabeza ordenada, honda y clandestina. Ordenada para el trabajo, honda para la reflexión, y clandestina para la perantería. Bajo su apariencia de romántico con barba cuidada, y la cito a juego con el día, se oculta un don Juan, un ligón, lleno de recursos, con más vigor para ligar las almas que todos los músculos de Schwarzenegger para apretar los cuerpos. Así que, señoras de España, Luis del Val es el hombre tierno que casi todas ustedes quisieran tener en los brazos, junto a la chimenea, bajo el edredón, junto a la chimenea, y en su día, junto a la mecedora. Es un talento inusitado. Pícaro, sereno, erudito, sencillo, simulador de ignorancias, marchoso, rebelde, consordina, archivo de conocimientos, y comodín de muchos patronos a los que sirve disciplinadamente como si ellos supieran más que él. Luis del Val, señores, debiera ser, en este mundo de baba y prisa, un ejemplar subvencionado, una especie protegida. Los vanidosos sólo sabemos lo que no sabemos cuando escuchamos a los pocos sabios que como él han sido. Y no puedo extenderme más porque en la tele empujan la publicidad y el reloj, la seductora y el tirano. Así es que acabo con una frase muy tuya. Querido Luis, que pronto se nos ha hecho tarde. Gracias, Pedro Ruiz. ¡Bravo! ¿Me puedo quitar eso? ¡Conocer! ¿Cómo estás? Lo habís hecho entre mi madre y tú, ¿no? Lo habís hecho entre mi madre y tú, ¿no? Pero hay una cosa que yo le quiero preguntar a Rafaela. Luis del Val ha trabajado conmigo un año, o yo con él, o todos juntos, y yo no conseguí durante un año de televisión que saliera en pantalla nunca. Nunca. Y tú has conseguido que bailara el Hula Hop, el Tampo. ¿Qué es esto? Es verdad, es verdad. ¿Qué le has hecho? Una vez se marchó a Somalia. ¿Qué le das por las noches? Se marchó a Somalia y dijo, bueno, esta vez no te queda más remedio que salir de las cámaras. Sí. Y me las arreglé para no salir. Yo me tuve que ir a Somalia para que saliera un día y aquí lo haces bailar con quien quieres. Bueno, es que evidentemente... ¿Qué contesto yo? Bueno, ¿qué vas a contestar? Es que la capacidad es más seductora que tú, Pedro, con lo seductor que tú eres. Me estás ofundiendo. Es más seductora que tú. A que me quito la americana. Muchas gracias por haber venido y por haber realmente pensado esta broma. Salió ayer la idea en mi camerino de hacerte una pequeña broma emocional y te veo muy contento. Muchas gracias a los dos. Oye, los dos merecéis la pena. Para cenar tú, para escribir en él. Muy bien. Hasta pronto, chao. Ahora, no, ¿te vas? No, me quedo, si quiero. No, me quedo, es nuestro último programa. Claro, claro. Ah, nos trae noticias. Rafaela, lo que viene ahora. ¿Qué pasa? Que se preparen las chicas. Sí, sí, porque yo sé que todos los servicios médicos han distribuido ya calmantes porque todas las chicas... Bueno, bueno, lo que tenemos en el escenario. Fíjate lo que te tengo que contar. El lunes se puso a la venta su último trabajo y en una semana tan solo ha conseguido ser disco de oro. Madre mía, enhorabuena. Dos años nos ha tenido esperando a todo el mundo, sobre todo a las chicas. ¿Quién está en el escenario? Alejandro Sanz con este tema. A mí también me gusta. La puerta del corazón. A los dos que conviene, nos gustan. Enhorabuena, Alejandro. Bienvenido. ¡Aplausos! 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 Mírame, en nada me consigo concentrar, ando despistado, todo lo hago mal, soy un desastre y no sé qué está pasando. ¡Aplausos! Me gustas a rabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos, será la fuerza del corazón? ¿Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar? ¡Aplausos! 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 es el mismo bienvenidos de nuevo ahora vamos a hablar por teléfono con una persona que tiene el corazón de 7 centímetros más grande de lo normal es un gran campeón mañana aquí en Telecinco a las 3 de la tarde empezará el Giro de Italia ¿tú lo vas a ver? sí, todos los días todos los días que pueda verlo a correrlo no, a verlo sí bueno, hablamos con una persona que es un gran campeón que esta vez no hace el Giro de Italia pero hará de comentario mañana junto a Bao Montes que es otro campeón de ciclismo hablo de un ídolo no solamente de España de toda Europa que es Miguel Indurain vamos a ver si está al teléfono Miguel buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? bien, en este momento bien ¿dónde te encuentras? justamente en este momento ¿dónde estás? no, estoy en mi casa en Navarra ¿en Navarra? descansando del entrenamiento de hoy ah, perfecto y dime una cosa ¿por qué no vas a hacer el Giro de Italia que el año pasado estuvimos hablando y tú lo ganaste y yo estaba contentísima? sí, la verdad que me trajo buena suerte, ¿no? el año pasado y también con el Tour de Francia no te fue mal, ¿eh? también, también este año a veces se repite con el Giro no puedo porque este año no voy he cambiado el calendario he cambiado de carreras ¿pero vas a la Vuelta de España? no, pues la Vuelta de España todavía no lo sé no lo sabes ¿el Tour de Francia? el Tour de Francia espero que sí espero en vez de julio estar en plenas condiciones bueno, sería bonito ganarlo de nuevo, ¿no? sí, hombre, bonito ganar el Tour es bonito encima si es la quinta vez seguida pues mucho más has elegido un deporte realmente cansador ¿verdad? pues los demás no los conozco pero me imagino que serán también muy duros para mí el mío es el más duro ¿no? el que me dedica después muchos esfuerzos ahora ¿cómo va tu familia? bien la familia bien ¿todavía la cigüeña no te ha visitado? no, he llegado por aquí por casa todavía bueno cuéntanos un poco qué vas a hacer mañana aquí estamos viendo las imágenes ¿cómo comentarás el Giro de Italia? bueno, pues mañana a la mañana viajo a Madrid y voy a Telecinco a comentar la primera etapa del Giro de Italia en directo y estaré ahí en los estudios de Telecinco pues viendo las imágenes ya que no puedo estar en el Giro y comentando pues cómo van los corredores cómo me parece el Giro etcétera los resultados los rivales todo un poco sí, sí qué piernas que tienes hijo mío madre tía mira cómo se ríe bueno ahora Pedro ¿quieres preguntar algo a Miguel? está con nosotros Pedro Ruiz y Luis del Val porque me imagino que tú nos estarás viendo ¿verdad? sí, sí, sí perfecto hola Miguel buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? encantado de conocerte y de charlar contigo por vez primera oye quería preguntarte una cosa que seguro que te han preguntado alguna vez estábamos comentando con Luis del Val y yo siempre me he fijado mucho en tu trayectoria humana ese no creértelo ese ser tan humilde ese ser un ejemplo tan continuo de una buena persona que se te nota siempre es algo que tú entrenaste que te enseñó tu padre que te diste cuenta enseguida de que había que ser así porque es que jamás pierdes la compostura y a mí es lo que me parece más admirable de ti incluido el deporte me parece más admirable que que ganes el tour ¿es un entrenamiento o te lo enseñó alguien? no, a veces sí que pierdo la compostura esos momentos difíciles de nervios de tensión pues cambias un poco lo que pasa es que me gusta la forma de ser que mantuve un poco y que me gusta pero te quitas siempre importancia no, hombre me doy la que la que creo que tengo no te he visto nunca un gesto de soberbia no te he visto nunca un gesto de vanidad realmente eres admirable en ese aspecto tanto como persona como como deportista pero es que es más difícil ser persona que deportista bueno, sí cuando estás ahí arriba a un nivel alto la verdad que es muy difícil pero a mí me gusta más así que es que no ese mundillo algún día acabará para mí y no me gusta subirme a ese carro enhorabuena por ser como eres oye, de verdad bueno, es que las personas más grandes casi siempre son las más humildes las más humildes Miguel, me imagino que antes de comenzar una carrera sentís ese especial nerviosismo por saber cuando tú participas cómo vas a cómo va a desarrollarse todo ¿tienes algún tipo de nerviosismo por saber cómo vas a quedar como comentarista? pues la verdad que es un tema muy difícil ¿no? ¿es la primera vez? sí, va a ser la primera vez que yo comento una carrera pues he hecho comentarios cuando estoy dentro de la carrera y he vivido la etapa y poco que ha pasado en ese día pero comentar sin estar dentro va a ser la primera vez y yo creo que va a ser muy difícil ¿no? porque en televisión hay que estar todo el rato bueno, pero tú sabes del tema me imagino ¿no? no, bueno por falta de conocimiento no va a ser ya está en la humildad Miguel según tú ¿quién va a ganar el Giro de Italia? ¿un italiano? ¿un extranjero? pues está difícil Rominger está verdad que muy bien ha ganado la última carrera pero en Italia como pasa aquí en la Vuelta a España los corredores de casa son los que más luchan y los que más difícil se ponen entonces el que viene de fuera tiene que estar muy bien mentalmente y físicamente para poder ganar ¿ah sí? bueno, entonces veremos ¿cuánto tiempo dura el Giro de Italia? tres semanas tres semanas muy bien entonces que tengas un buen trabajo que desarrolles muy bien yo lo veré desde Italia y estoy muy contenta que seas tú la persona junto a tu compañero Bahamontes que tomáis este sitio este horario de televisión y bueno Aufa, Miguel Indurain queremos verte pronto también en bicicleta ¿eh? vale, esperamos que sí chao un saludo a ti y a toda la familia chao Miguel te esperamos chao tipo estupendo tipo estupendo muy bien ahora vamos a ver tenemos a una invitada no sé cómo no la conozco muy bien ¿sabes? no sé cómo presentarla exactamente pero Rubia o morena o color caoba lo más importante que el brillo de sus ojos es siempre picante no la conozco pero la quiero conocer porque estoy muy curiosa muy curiosa se llama Loles León te vas a enterar mi mejor amiga ¡ay! ¡qué me terminó! 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 bueno esa sí que es una sorpresa para mí esta sí porque realmente yo ¿cuánto tiempo se intenté? oye hay que decir que yo un día la compañía de casa por la noche y no me ocurrió nada porque estaba muy cansada yo pero bueno te tengo que decir que el primer día que fui a tu programa estaba él ¿te acuerdas? no me digas eso no me acordaba como invitada sí como invitada porque era rubia con el pelo cortito exacto que me subí encima de él me senté por aquí por la parte esta que él tiene sensible estaba el puma estaba el puma o el puma ¿cómo se quedó el puma? aterrado no me puedo olvidar de cómo se quedó el puma me decía me decía me decía pero hermano esto es normal esto que está ocurriendo pues estaban ellos y él es verdad me acompañó a casa esa noche sí sí pero él siempre está comprometido ¿qué dices? ¿cómo? ¿tú? estoy metido pero compro no podrías comprar no ha dicho ahora que son ya cuatro meses que no tiene novia eso es muy poco para ti no es suficiente no porque llevo cuatro años es poquísimo querida señora León ¿cómo es la parra de tu casa? que yo no la he visto ¡ay la parra! tengo dos ¿tiene ya uvas? no todavía no porque acaba de salir la hojita además hace frío hace frío pero está muy bien está muy tiesa muy tiesa tengo las hojas muy tiesas no sé dónde van porque la parra yo me he quedado alucinada nunca he tenido yo una parra ni nada de esto del campo me imagino y de repente ahora la veo que es como un poco de estas plantas que te comen toda y hacen así plum 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 y se enganchan donde sean digo pero bueno como la hiedra igual como la hiedra y no sé qué hacer con ella porque me está inundando todo el pequeñito patio que tengo no sé qué hacer le estoy poniendo cuerdas y eso digo para que pare un momentito bueno pero un día me invitarás a comer uvas en tu casa si no se la comen primero las avispas las abejas había una canción de Mustafa que decía no te subas a la parra baja 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 no te subas a la parra baja 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 no la conozco pero es un silla de aprender y bueno esta vez no hemos estado juntas yo lo siento mucho tú lo sabes pero no pasará mucho tiempo y bueno otro día tendré que venir a España pienso yo espero yo con todo por eso claro que sí ya que te estoy esperando yo y esto es tu be continuación así es claro bueno y ahora ¿qué haces? ¿estás preparando algunos trabajos? estas cosas a mí no me gusta que me pregunten eso de y ahora ¿qué haces? bueno cuéntame ¿por qué un peluquero te llevó a México? ¿qué te pasó a México? a ver yo quería México no porque ¿a qué hora acabamos aquí? es tan larga la historia es largo 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 has enamorado a varios mexicanos sí mira cómo he vuelto exit salida de los dos lados salida por los dos lados he vuelto de México así es uy no me ha ido muy bien pero me has dicho porque en las noches estuvimos de las pocas de las raras noches que he salido que sabes que me ha dicho que ha visto el hombre más bello más guapo más guapo que ha encontrado en su vida sí un mexicano descríbelo descríbelo bueno pues era como el Marlon Brandon de la camiseta mojada o sea ese que tiene la camiseta sudada los labios gordos pero mucho los labios gordos porque tenía un cigarro ahí que le caía así y yo me quedé como traspuesta digo ay si se le cae el cigarro yo le cojo toda la ceniza o lo que sea y bueno pues el pelo del Marlon Brandon igual igual de no muy cachas porque a mí no me gustan muy cachas medianamente como para que cuando te tengas que hay que me voy para abajo cogerte y que tengas donde agarrarte unos ojos una mirada que yo estábamos él en un taxi y yo en un coche y yo estaba así apoyada en la esta porque estaba catatónica por la altura lo miro así me pega una mirada así y yo es que me quedé como muerta no le pude decir nada y mira que fue una de las oportunidades de mi vida decir me voy con este hombre me meto en el coche y le digo la buenas me puede dar una vuelta por México pero es que no pude porque estaba me quedé traspuesta traspuesta porque además yo tenía los 2000 metros de altura no yo el país y a mí me afectaron porque yo era muy bajita no me fue y la señorita escarlata ¿qué es? ¡uy! la señorita escarlata es alguien a quien yo quiero mucho y respeto mucho y a quien le debo mucho porque me ha me ha transportado a otra dimensión y ha hecho muchísimo por mí ¿así? sí ¿cuándo? ¿en Barcelona? no, aquí en Madrid aquí en Madrid sí, sí es una persona a la que yo adoro y que he aprendido muchísimas cosas con esta persona pero cuéntame algo más porque señorita escarlata a mí me recuerda el viento creo que el viento se llevó eso es en escarlata ojara pero que es un personaje una amiga tuya es una persona sí que conocí en un momento dado de mi vida muy delicado como muy fatal y ella me llevó a la cumbre de la gloria espiritualmente espiritualmente ¿cómo eres misteriosa esta mañana? esta tarde bueno espiritualmente profesionalmente te ayudó mucho muchísimo y se lo agradeceré toda la vida y además toda la vida la tendré en mi corazón ¿y Bertoldo cómo está? ¿sabes quién es la señorita escarlata? no tú oh es que yo te llamo señorita escarlata detrás tuyo a tus espaldas es mayor yo le preguntaba esto es de nuevo es que yo a ella cuando me refiero a ella digo la señorita escarlata ay el teléfono ay espera pues eh hola ¿será cargable? sí red hola hola ¿quién es? hola ¿Rafaela? sí ¿no conoces esta voz? ay a ver pues mira te estoy llamando desde muy lejos desde Tenedife pero como sé que te marchas no te puedo dejar que te vayas yo conseguí que te cayera una lágrima en un escenario y uno que te mandó como un montón de rosas una vez que te quiero muchísimo y que no te puedes marchar sin que yo te diga algo MB que cariño mucho mucho borracho ¿cómo estás? sí ahora empiezan la sorpresa mucho que gusto me da oírte Rafaela eres el mejor postre que tengo todos los días después de comer porque como no puedo poner los telediarios porque me crece la milirrubina y me cabreo pues te pongo a ti para relajarme y además estás con unos amigos a los que adoro a Pedro a la loca esa que tienes al lado que la querré toda la vida y al del Val que es un caballero hasta la punta del bigote aunque no tenga pero te tenía que decir que te quiero que aquí en España tienes una casa la mía cuando quieras y que espero que vuelvas muy pronto muchísimas gracias y cuando quieras a Moncho Borrajo tú sabes que me llamas y que me tienes que te querré toda la vida te dejo con tu programa gracias y solo decirte que los que están a tu alrededor cuando se despidan te den un beso de mi parte porque te quiero te quiere siempre eres la persona muchas gracias Moncho y tú sabes que yo te quiero también muchísimo porque cada vez que yo estoy en España y encuentro personas y hago un espectáculo se me queda grabado la persona y esto es parte de mi carácter por eso quiero mucho a Loles te quiero a ti y sobre todo los primeros tiempos son lo que más se te queda grabado en tu corazón en tu mente y espero verte muy pronto gracias gracias te quiero muchas gracias hasta luego ya no que bonito que bonito yo sería la señorita escarlata escarlata ojara te llamo y por qué porque de las heroínas del cine es la más fuerte la más valiente la más enérgica y luego también cuando ella se deja así un poco es la más la más original en todo gracias pero es cariñosa va porque no lo he tomado con ningún tipo de sentido ya sabes tú que yo le saco punta a todo a mí me sacarás punta también pero la emoción que bueno el momento humano en que nos hemos encontrado tiene realmente un lugar particular va bien ahora por qué no hablamos del programa porque si no nos convertimos demasiado sentimentales a ver vamos al tesoro vamos al tesoro usted manda escarlata señorita vámonos vámonos todos juntos a ver hola buenas tardes hola yo soy la señorita escarlata no lo sabía pero tu nombre Rosa Castillo Rosa Castillo de dónde de Cantabria de Cantabria muy bien Rosa cuál es la comunidad que tú quieres Cantabria Cantabria y el color del sobre el amarillo sí bueno Pedro llega más pronto que nadie porque no soy tan bajito no estás muy cerca muy bien ahora tenemos una canción que nos van a regalar los chicos y luego te haremos la pregunta por 5.000 pesetas y nuestro cofre naturalmente tiene 500.000 pesetas o algo más ahora te lo diré vamos chicos con la canción Danilo a ti ven tengo la vaca lechera no es una vaca cualquiera que la leche melengala que la vaca tan sana ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Un ser perro contado! ¡Fue la libertad y alustado! ¡Se pasea por el trano, matamos cascón en su lado! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Muy bien! ¡Tolón, tolón, tolón, tolón! Ahora, tenemos en el cofre 605.000 pesetas. Querido Pedro, ¿quieres hacer la pregunta a nuestra amiga esta? ¿Te llamas, has dicho? Rosa. Rosa, guapa, mira. Es muy fácil, te han dado la respuesta ya. ¿Qué tipo de leche da la vaca de la canción que han interpretado el orfeando en Ostiarra? ¡Merengada! ¡Merengada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lola te va a hacer la pregunta de 15.000. De 15.000. Rosa, ¿en qué localidad cántabra está la playa de San Martín? ¿Alguna pista me puedes dar? Mira, ella no puede ser. Sí, sí, soy a veces. A veces. ¿Le puede surgir? De un momento a otro. Cuando me toca a ella, lo soy. No. Como santa. ¿Y qué le...? Uy. Ah, se lo dice. No, no. Le dice que soy santa Lola. Diminutivo de Tonia. Es Antonio. No, no, no. Último día. Último día. Último día. Último día. Y Luis, la que renta a mil. A ver. Ah, esa es muy fácil. Esta seguro que la sabes. ¿En qué localidad instalaron los romanos unas minas de sal? ¿Te hago señas? Mira. Sí. ¿Cómo mira? Las minas de sal. De encabezón de la sal. ¡Ah! Muy bien. Ahora, yo quiero ocuparme un momentito del color del pelo, que es algo muy interesante. Me alejo un segundo. Sí. Y vuelvo, ¿verdad? Vamos allí. Sí. Ahora, ¿te vas a poner ahí para el color del pelo? Ya tengo otro nombre. Sí, es la vida. ¿Te pones aquí? No, yo me... Si me voy para aquí. Bueno, pues nosotros te esperamos aquí. ¿Vosotros os sentáis aquí un segundo? Porque, además, es un... Estoy hablando de Farmatint. Es un tinte totalmente natural, que puede ser útil para las mujeres, pero también para los señores. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que se diga es poco, porque es fabuloso. Es fabuloso. Sí. Yo no sé decir más. Eso es cierto. Sí, sí, sí. Lo importante es probarlo. Cuando uno lo prueba, ya... Y que lo prueba, lo repite. Porque, vamos, es que es... No creo que haya otros como él, ¿eh? Bueno, lo hace mejor que yo. Enhorabuena. Y, entonces, quería decirle que también se puede una teñir sola. Sí, sí. Yo me lo hago sola, ¿eh? Por eso es... Y a mi madre también se lo hago sola. Es muy sencillo. Ahora, vamos a ver si hablamos de estas cien mil pesetas. No hablamos realmente. Hoy, como es nuestro último día, tenemos y jugaremos con el muestrario completo. Ah, Dios, qué difícil. Me lo vas a poner. Eh, un poquito. Pero, vamos a ver. Yo la ayudaré, pero yo estoy segura que usted lo va a adivinar. Con el muestrario completo, usted ve qué cantidad enorme de tonos tiene Farmatim. Sí. Ahora, adelante, por primera vez, nuestras señoritas, nuestros modelos, no llevarán la peluca puesta y vendrán con su propio pelo teñido con los colores de Farmatim. ¡Mire qué brillo, qué bonito! Aquí están. Muy bien. Hemos visto nuestros modelos. Y ahora, quiero, por favor, que la señorita Judith se ponga delante. Así, perfecto. Ahora, vamos a ver cuál es el color. Atención, porque es este el color que te puede hacer ganar cien mil pesetas. Sí. Y la pregunta es, ¿cuál de estos tonos es el que lleva? ¿Cuál de estos tonos es el que lleva? Nuestra amiga Judith. Vamos a ver. A ver. Mira, no sé por qué, pero nuestro cámara mente está señalando algo, algo mágico como Farmatim. ¿Podría ser el moreno? El moreno, sí, pero... El 1N. ¿Qué número tiene? Vente para acá. ¿Qué número tiene? ¿Eh? El 1N. El 1N. No me digas qué, qué rápida es. Mira que... Es que lo tengo bien visto todo. Tienes que compartir el premio con nuestro amigo, en nuestra cámara, porque no te ayudando nada, ¿verdad? Bueno, el 50% a él. Muy bien. Te deseo todo lo mejor. Has ganado cien mil pesetas. No te vayas porque tengo que decir el último concepto muy interesante de Farmatín. ¿Podría saludar un momentín, Rafael? ¿Rafael, la podría saludar un momentín? Sí, espera. Primero le doy una cosa muy importante. Dale, dime. Es muy importante. Si tú envías la solapa de Farmatín al apartado de correos 405 de Torrejón de Ardoz, Madrid, puedes ganar un anillo de brillantes. Porque mensualmente se sortea este anillo de brillantes. Ahora saluda que luego te saludo yo. Vale. Mira, saludo a mis padres que creo que me están escuchando, que se llaman Martina y Francisco, a mi amiga Loli, a la rubia y a la morena. Muy bien, de acuerdo. Todas ceñidas con Farmatín. Todas. Y yo deseo un gran éxito siempre a Farmatín y quiero saludar a todas las personas que trabajan en esta empresa, que se lo merecen porque es una empresa realmente número uno. Como el mechón que tú has elegido. Hasta luego. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Chao. Adiós, adiós, adiós. Muy bien. Y ahora volvemos un momento. Mientras me cambian el atril. Por favor. Vamos a hablar un segundo porque seguimos con el tesoro. Que es una... ¿Tú sabes que yo conozco ya mejor la geografía española? Sí. Sí, hemos inventado este concurso para que yo me empiece a... Demuéstraselo. Dile Mataró. Mataró. ¿Te acuerdas? Bien. Mataró. Bueno. Ahora, vamos a ver quién está al teléfono. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Sergio González. Sergio González. Sí. Muy bien. ¿De dónde me llamas? Desde Madrid. Desde Madrid. Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 para cumplir 21. Ah. ¿Y a qué te dedicas, Sergio? Pues ahora nada. 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 No quiero hacer la meli. Ah, ah. Uy. Esperamos que te gane este dinerito. Por lo menos que diviertes un poco antes. Sí. Sí, sí. Ha venido bien. ¿Cuál es? Sí, sí. Vámonos ahí. ¿Cuál es la comunidad que tú eliges? Pues Madrid. Madrid. ¿El color del sobre? Amarillo. El amarillo. Muy bien. Pedro ya... Señora. Ah, gracias. Muy gentile. Señora. Vamos a ver. Señorita Escarlada ya. Ahora seguro que los imitadores ya tienen otro nombre. A ver. Empezamos contigo, Lola. Conmigo. A ver. Bueno. Sergio. Sergio, ¿a qué santo madrileño hay que rezar para conseguir novio? ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Me lo habrán sufrido decir muchas veces. ¿A San Antonio? ¡Ay, sí! ¡Bravo! Bien, bien. Otra pregunta. Siempre tú con Sergio es... ¿Yo? Ya es tuyo. Sergio, my love. Mira. Mira, ¿dónde se encuentra el alledo más famoso de la provincia de Madrid? ¿Él? El alledo más famoso. ¿Dónde se encuentra el alledo más famoso de la provincia de Madrid? Un bosque de hallas. Un bosque de hallas. Hacemos un mimo. A ver. Son una, dos, tres, cuatro palabras. Cuatro. Mimamos la última. Bueno. Ella es... Y yo la escalo. ¿Pero qué hace usted, señorita Escarlata? ¿Qué está haciendo? Yo la montejo así un poco. ¿Qué es esta? Y luego hay un instrumento de cortar. ¿Qué corta los árboles? ¿Qué se llama? Sierra. ¿Y entonces con lo otro? Montanales de la Sierra. No, no, no. Otro tipo de fruta. El monte... Yo la he montejado antes. Montejo de la Sierra. La puedo montejar otra vez. Es muy difícil, chicos. De verdad que es muy difícil. Montejo de la Sierra. Bien. Montejo de la Sierra. Muy bien. Gracias. Gracias, que montaña. Muchas gracias, Pedro. Oye, no sabíamos cómo explicártelo, te lo prometo. Bueno, esta es sencilla, la sé yo, ¿eh? Esta es muy sencilla, venga. A ver. No, no, dile aquí. Yo también. No, no, digo, la sé yo. Bueno, ¿en qué plaza de Madrid está el arco de cuchilleros? Ay, Sergio. ¿La ventas? En él. No, Sergio. En él. ¿Cuál es qué plaza de Madrid está el arco de cuchilleros? Plaza de pasear. En la plaza... No, 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 no. ¿En la plaza de pasear? Para ganar tu cuchilleros, para ser el sueño. Como te pasa la mili, ¿eh? Solo porque te vas a la mili, ¿eh? Sí, muchas gracias a todos. Chao, Sergio. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Y ahora un momento de publicidad y seguiremos con más tesoro y algunos sueños. Aquí estamos. Hasta luego. ¡Aplausos! Mi casa con Rafaela. Que tienen por... Mi casa con Rafaela. ¡Gracias! ¡Qué amable! ¡Qué bueno! Bueno, señoras y señores, saben ustedes, sabéis, coleguis, que de alguna manera hemos llegado al final de este trayecto. Un trayecto que ha sido importantísimo y en el cual ha habido de todo, ¿verdad? Y de alguna manera el cambio de indumentaria mío refiere a que hoy tal vez intente yo abandonar ese personaje más o menos compulsivo que he tenido durante todos estos días para, no sé, en lugar de hablar desde la cabeza voy a intentar hablar desde el corazón, que siempre es más difícil. Y ante todo lo que querría sería agradecer, agradecer de veras pues todo lo que aquí me he encontrado, porque de veras que ha sido todo como realmente sentimental. Me he encontrado con un equipo magnífico, he encontrado con una gente que en todo tiempo han estado ahí arrobándome técnicos, cámaras, maquilladores, es decir, todo quisque ha estado en su sitio y por supuesto si la cosa ha fluido, obviamente todo el mundo ha tenido cierta parte de protagonismo. Es decir, que a todos ellos les doy muchísimas gracias. Y también al público, a vosotros, colegas, porque vosotros, porque vosotros de alguna manera me habéis soportado. Al principio, pues no sé, me aceptasteis algo así como un mal menor, este tío, ¿por qué habla tan rápido? ¿Por qué es tan agresivo? ¿Por qué se mete con nosotros? Y de alguna manera, pues para mí ha sido importantísimo ver que sí, que sí que he conseguido llegar hasta vosotros y así me lo habéis pagado cada día con vuestros aplausos, vuestro recibimiento. Es decir, algo que, bueno, para decirlo claro, si yo tuviera que devolveros a cada uno de vosotros lo que me habéis dado, seguramente me quedaría sin nada, porque ha sido tanto y tanto que os estoy infinitamente agradecido, por lo cual os doy muchísimas gracias, colegas. Bueno, la cosa obviamente quedaría coja si no agradeciera a alguien que, bueno, yo sabía que era una gran profesional, sabía que era una persona muy intuitiva, muy carismática, eso obviamente queda, pues, siempre ha reflejado ahí en todos sus trabajos, pero de esa mujer llamada Rafaela Carrá he aprendido algo muy importante, no solo el tempo televisivo, que esto lo lleva como nadie, sino lo que he aprendido de veras, de veras, de veras, y esto es algo que me lo quedo para mí única y exclusivamente, he aprendido que cuando alguien en realidad tiene carisma, tiene carisma, se comporta como en una relación amorosa, es decir, que sabe quedar a la sombra precisamente para que uno brille, y de ahí que todos sus invitados sean precisamente los protagonistas, porque ella siempre, siempre, eso y yo, bueno, eso es lo que he venido comprobando, ha sabido sacar lo mejor de todos nosotros, lo mejor de lo mejor, y por lo cual, en fin, jamás ninguna escuela podría haberme enseñado tanto como me ha enseñado ella, con una mirada, acá no, ya estaba ahí, y en fin, quiero decirte, queridísima Rafaela, pues, que si yo tuviera el talento que tiene Alberto Cortés, haría mía esa frase que él utiliza en una de sus canciones, y que simplemente dice algo así como, que soy tu amigo, amiga, gracias, muchas gracias. ¡Vamos con esa música! ¡Vamos con esa música! Ojalá que vuelva con Rafaela, con su sonrisa freca de luna y miel, artista como nadie, actitud sincera, sus ojos si te miran de eriza la piel. ¡Oh, oh, oh, oh! Ojalá el otoño vuelva a esta casa, donde todo el mundo sabe querer, y todos gocemos con su buena estrella, ojalá que vuelva otra vez. ¡Venga, colegas, de pie! ¡Para que todos juntos estemos con ella! ¡Ojalá que vuelva! ¡Ojalá que vuelva otra vez! ¡Ojalá que vuelva otra vez! Ojalá que vuelva, ojalá que vuelva otra vez Ojalá que vuelva, ojalá que vuelva Juan Domínguez esta tarde no es el Juan Domínguez que conocemos siempre, pero un último programa convierte también un humorista, un poco travieso, muy inteligente, muy divertido en algo romántico. Entonces gracias Joan y les deseo realmente una carrera afortunadísima porque tiene mucho, mucho talento. Ahora seguimos con una historia, la historia de la señora Elvira Picón, es de San Sebastián de los Reyes, aquí cerca de Madrid, tiene 79 años y ha tenido una vida con muchos problemas, muchas dificultades y su deseo es de los más profundos y al mismo tiempo naturales del mundo. Es una mamá y aquí está con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes señora Elvira, estoy aquí. Buenas tardes, buenas tardes. No, 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 no se levante, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias, de San Sebastián de los Reyes todos los días. Muchas gracias. Todos los días la veo. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, contar toda su vida sería un poquito largo. Soy muy larga, sí. Pero decimos en pocas palabras, usted tuvo una relación con una persona, no se casó y nació un niño que se llama Francisco, que hoy en día es ya un hombre. Luego se casó realmente con una otra persona que tenía ya una hija. Entonces... Ya, el hija y el hijo. El hija y el hijo. Tienes dos hijastros. No, el hijo se mató con la mujer. Ah, esto no lo sabía. Bueno, entonces tiene una hijastra. Exacto. Pero usted hoy en día vive sola. Sola porque no quisiera ver nada ya de mí. Ah, y entonces la relación con su hijastra no es extraordinaria, digamos. Nada, 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 todo lo contrario. Su marido se murió y usted lo que está buscando realmente es saber algo de Francisco. Claro, que aquí está, que son muchos años y ahí... Ya tiene ya 32 años y hace que no lo veo, pues casi 8 o 9 años, o sea que casi... Hace 8 o 9 años que no lo veo. Y usted tiene una fotografía de su hijo, ¿verdad? Ahora... Pero esta es de cuando él estaba en casa. Cuando estaba en casa. ¿Y cuántos años tenía aquí? Pues ahí, ahora tiene 33 años, ahora tiene 33. O sea que no me acuerdo ya. Sí, bueno. Y su hijo Francisco se fue porque su relación con el padrastro... No se llevaba bien. No se llevaba bien. Exactamente. Pero usted, naturalmente, vive sola, pero sé que tiene un pajarito que se llama... ¿Cómo se llama? Esther, que lo he apuntado, Bichurri. Bichurri. Que le hace compañía. Que lo quería mucho. Juan, ¿ya sabe quién es? No, que me han recomendado venir aquí. Sí. Y yo, oye, lo que lo... Dice, ¿por qué no te lo llevas a la televisión? Que lo que me faltaba. Bien, y Juan le ha recomendado venir aquí. Es nuestro redactor muy bueno. Es un bajo. Pero la pregunta que yo le hago es esta. Sí. Usted, buscando a su hijo, en España hay el programa, no un, el programa. El programa. Que es Paco Lobatón y quién sabe dónde. Sí. ¿Usted escribió a Paco? Escribimos, y la asistenta que tengo, que me viene una palabra, ayudarme del ayuntamiento. Del ayuntamiento, sí. Y le escribimos, pero resulta que dice que teníamos que ir a la Guardia Civil a denunciarlo. Y como yo soy de ese cuerpo, de la Guardia Civil, mi padre iba de la Guardia Civil, pues me dio mucha eso de ir y decir, yo quiero denunciar a mi hijo porque está afuera, se ha marchado de casa. Una mamá. Y yo eso no lo puedo decir porque yo me acredito a mí y acredito a la Guardia Civil. Y eso no lo podía yo hacer. Exactamente. Y ya digo, y no... ¿Y cómo se lo imagina usted a su hijo hoy en día? Pues no sé, que si yo lo veo ahora quizá a lo mejor ni lo conozca siquiera. Porque son tantos años, ¿eh? Exacto. Es cierto que, pero en su casa, que es un poco húmeda, usted tiene también preparada la habitación, la cama... Sí, que nos hicieron un reportaje en casa, miré la televisión y nos hicieron un reportaje. Y tiene la cama puesta, toda la habitación. Una habitación que hay un dormitorio que me sobra, claro. Un dormitorio que le sobra, está lista para su hijo. Y yo encantadísima que viniese porque yo... y si no viene, pues por lo menos decir... ¿Dónde? Porque es que este chico se ha criado, como quien dice, más en Canarias y en las islas. Sí. En... Esto... Está, trabajaba en hostelería. Fue, bueno, eso, era ayudante de hostelería. De hostelería. Y ahora, pues claro, pues si se supiese dónde estaba su hijo. Pero es que yo no lo sé, porque como han dado tantísimos... En Barcelona estaba en Palma de Mallorca, luego en Nazarote, luego en tantos sitios. Primeramente estuvo en Santa Cruz de Tenerife. Y de ahí se conoce que... Luego ha perdido un poco el camino. Exactamente. Y ya no se ha verado de su hijo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría, cómo reaccionaría si, qué sé yo, algún día lo viera? Ay, pues yo que voy a hacer una madre con un hijo, pues aunque se haya portado mal conmigo, pues abrazarle y que soy yo, y ya qué sé yo. Me volvería loca. Esto es el deseo más grande que usted tiene en su vida. Hombre, es natural y lógico. Bueno, me espera un momento. ¿Me lo va a traer o qué? No, esto no lo sé, porque... ¿Por qué ha habido casos de eso? Porque yo veo mucho la televisión, por desgracia, porque me voy a quedar fiada con la televisión. Y hay que... Carlos ese que... Mírelo, aquí...